Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla su amigo Trotsky, que en el tercer intento de grabar este video, por ahí pasa una moto, el camión de la basura, un niño llorando, bueno, total que no hemos podido completar el video. Y pues bueno, hoy les traigo un contenido bastante mixto, entre ellos pues un poco de noticias, un poco de análisis técnico y un poco de enseñanza para ver diferentes indicadores que ahorita nos van a ser de muchísima utilidad, sobre todo cuando estamos analizando el precio de Shiba porque nos trae vueltos de cabeza. Y pues bien, vamos a comenzar analizando primero el precio de Shiba, ¿les parece? Aquí estoy poniendo la temporalidad de un día principalmente porque quiero mostrarles este cambio de tendencia que se está mostrando aquí. Para aquellos que todavía no entienden acerca de la interpretación de banderines, pues se los voy a explicar de forma resumida, igual y más adelante haré algún video para dar una explicación más a detalle de cómo funciona esto y por qué es que se interpreta de esta manera, ¿no? Pero bueno, el concepto básico es que cuando tú tienes una tendencia alcista como esta y tienes un retroceso el cual se va haciendo cada vez más compacto en forma de triángulo, ¿sí? A esto se le conoce como un banderín, donde esta parte de aquí de la izquierda viene siendo lo que es el hasta de la bandera y tenemos este banderín, ¿no? Podemos encontrar aquí diferentes tipos de banderines, un banderín que por ejemplo apunte hacia arriba, ¿sí? Es decir, un banderín de este tipo con su hasta, ¿no? Podemos encontrar también banderines que apunten hacia abajo, como en el caso de este, o podemos encontrar banderas totalmente rectangulares, ¿sí? Donde el precio oscila entre ambos puntos y termina por reventar hacia arriba o hacia abajo. Ahora, la teoría dice que la mayoría de los banderines que comienzan o que provienen de una tendencia a la baja van a reventar hacia abajo, que es el comportamiento que harían, sería algo muy similar a esto, ¿no? Tienes aquí el banderín, ¿sí? Tu precio comienza a oscilar entre el soporte y la resistencia, ¿correcto? Y normalmente cuando el hasta viene de arriba hacia abajo, el precio termina por romper hacia la baja, ¿correcto? En este caso nosotros tenemos un banderín que viene con un hasta de abajo hacia arriba, ¿sí? Tenemos esta figura de triángulo que está haciendo, ¿correcto? Tenemos el retroceso del precio, vemos cómo comienza a rebotar dentro de este triángulo que hemos marcado, ¿sí? El precio se comienza a compactar a medida que la resistencia y el soporte se van uniendo cada vez más y termina por romper, ¿sí? En la teoría dice que una vez que el precio ya rompió, ya sea la alta o a la baja, siempre va a tener un pequeño retroceso que te haga tocar nuevamente tu zona de resistencia, ¿sí? O tu zona que acabas de romper. Este toque, digamos, este pequeño retroceso se considera como algo normal y por lo general es lo que da el impulso para poder hacer ese marcado cambio de tendencia. De aquí lo primero que vamos a encontrar sería la resistencia del precio máximo, es decir, de dónde comenzó la ruptura del precio, ¿sí? Una vez que se supera esa resistencia ya podemos pasar a otros movimientos alcistas. Y bueno, básicamente esa es la teoría de los banderines. Vamos a encontrarlos hacia arriba y hacia abajo. Recuerden, si el asta de la bandera está hacia abajo, es decir, si venimos de una tendencia a la baja, es muy probable que el banderín vaya a reventar hacia la baja. Ahora, si tenemos un asta hacia abajo, tenemos un banderín, pero el precio rompe hacia la alza, quiere decir que tenemos un cambio de tendencia. Aquí lo más indicado sería colocar nuestros puntos de venta y nuestros puntos de compra en estos lugares. Es decir, si el precio rebasa esta línea, entonces me genera una orden de venta. ¿Por qué? Porque es una tendencia a la baja y no tendría caso permanecer en una tendencia a la baja hasta que tengamos otra corrección. Si yo estoy buscando abrir una posición, entonces yo colocaría mi orden de compra en este punto. ¿Por qué? Porque una vez superado... Bueno, de hecho sería un poquito más arriba. Y este un poco más abajo. Una vez superado la zona de resistencia del banderín, quiere decir que estamos entrando en un cambio de tendencia. Hay personas que no se arriesgan tanto y todavía colocan estos puntos mucho más abajo y mucho más arriba, con la finalidad de estar seguros, digamos de cierta forma, de que el cambio de tendencia ya se produjo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la teoría de los banderines y así es como estamos trabajando. Y incluso Shiva se ha comportado de una forma muy ceñida a este tipo de comportamientos. Ha tenido varios banderines a lo largo de su trayectoria y los ha respetado todos conforme a la tendencia. Aquí lo que podemos ver es que hizo este movimiento. Tuvimos esta oscilación a la baja. ¿Sí? Y rebotamos aquí en nuestra zona de resistencia. Bajamos y tocamos esta zona de soporte. Volvimos a subir a la zona de resistencia, la cual cada vez se está compactando más. Tocamos nuevamente este punto de soporte. Hicimos esta ruptura de la resistencia. Y estamos teniendo el pullback. Este pullback puede que cierre por debajo de la zona de resistencia o puede que cierre justo en la zona de resistencia. Lo cual me daría a mí un indicador de que pudiéramos continuar en un movimiento alcista. Esta es la gráfica a 24 horas. Muy importante considerarla siempre en escalas grandes, en escalas mayores. ¿Por qué? Esto nos da una visibilidad completa del movimiento del mercado. Si nosotros vemos, por ejemplo, la gráfica de un minuto, no tenemos una visibilidad completa de lo que está haciendo el mercado ni cuál es la tendencia general. Pudiéramos tener ciertas confirmaciones de rupturas y cambios de tendencia, pero en escalas de tiempo muy cortas que no nos servirían para tomar decisiones de inversión. Es decir, por ejemplo, yo en la escala de un minuto puedo encontrar estos banderines en infinidad de cantidades. O sea, puedo ver muchísimos cambios de tendencia, puedo ver muchísimas rupturas, rebotes, resistencias, etc. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un banderín que ya se rompió, etc. Entonces, sí me sirve para analizar ciertos tipos de movimientos, pero no sirve para ver un panorama general y saber si el precio va a la alza o va a la baja. Si analizan ustedes sus gráficos en temporalidades de un minuto, puede que cometan errores porque aquí yo estaría viendo, por ejemplo, un cambio de tendencia. Es decir, venimos de un movimiento hacia la baja. Tenemos esta oscilación, luego tenemos una ruptura a la baja, tenemos otra oscilación, tenemos nuevamente este precio a la baja, aquí tengo un cambio de tendencia, tengo un movimiento a la alza y yo, por estar viendo la gráfica en escala de un minuto, meto mi orden de compra aquí porque siento que ya vamos a la alza, cuando en realidad pertenece esto a un gran movimiento bajista. Entonces, es muy importante que lo que estemos nosotros revisando sean temporalidades mayores. Como mínimo, yo siempre recomiendo trabajarlo en temporalidades de cuatro horas. Ya con una temporalidad de cuatro horas, podemos ver con más claridad qué es lo que se está desempeñando a nivel de gráfica general. Es decir, ya sabemos qué tipo de movimientos son los que se están produciendo y por qué se están produciendo. De lo que estábamos platicando acerca del banderín, en esta escala de tiempo lo podemos observar igual y vemos cómo estamos teniendo esta ruptura de la resistencia, cómo bajamos a tocarla nuevamente. De hecho, no hemos bajado aquí por debajo de la zona de resistencia que ahorita se está convirtiendo en nuestro soporte y esperemos que en un corto plazo, en unas tres, cuatro barras más de este periodo de cuatro horas, estemos ya haciendo un movimiento al alza. Bien, ¿qué es lo que sigue? En dado caso de que podamos continuar en un movimiento alcista. Nuestra primera resistencia sería nuestro último precio máximo. Continuaríamos con esta otra resistencia. Después con esta otra de aquí. Es muy probable que esta se combine junto con la anterior debido a que están muy pegadas. Y ya por último tendríamos la resistencia mayor que sería nuestro último precio máximo. Es decir, esta barra que está hasta aquí arriba. Si logramos superar esta barra, ya estaríamos haciendo un movimiento alcista mucho más amplio, con mucho impulso y que nos podría llevar a nuevos máximos históricos. Aquí yo tengo algunos pronosticados, pero de esos vamos a hablar más adelante. Ahorita creo que lo que nos importa es saber qué tendencia va a tomar el precio de Shiba. Bien, ahora, en un video anterior se había pronosticado que Shiba iba a estar teniendo su inicio de sesión alcista justamente el día de ayer. Ayer ya como a las 11 de la noche, horario de la Ciudad de México, deberíamos de haber estado comenzando nuestra sesión alcista. Lo cual esto se predijo a través de estas líneas cíclicas que son paralelas y son en igual temporalidad. Es decir, las líneas amarillas aquí marcan el inicio de los comienzos de las sesiones alcistas. Es decir, una vela antes de que comience la sesión alcista. En este caso ya nos pasamos un par de velas, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros vemos la gráfica en escala de un día, nos vamos a dar cuenta que estamos en tiempo. Estamos en tiempo todavía porque no se ha concretado todavía la vela que estamos ahorita, entonces pudiéramos cerrar con un doji a la alza y darle esa continuidad a la tendencia alcista como bien lo marca. La coincidencia aquí con esta vela verde, con el cambio de tendencia, es muy buena porque quiere decir que está respetando las temporalidades, aunque con menor fuerza que en las sesiones anteriores. Bien, si esto lo movemos al gráfico de cuatro horas, pues sí estamos un poquito retrasados, pero también no es por mucho. Entonces hay que tener un poco de paciencia para ver cómo se desempeña la gráfica en las próximas horas y esperemos que ya estemos tomando un poquito más de impulso y salir de esta sesión a la baja. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico yo lo mantendría igual. Mantendría este como el inicio de la sesión alcista, aunque con muy poca fuerza. Espero que estemos recuperando impulso a mediados de lo que viene siendo el 13 y el 14 de noviembre y estaríamos concluyendo posiblemente nuestra alza o nuestro tope máximo sería el 17 de noviembre. Puede ser que lo extendamos un día por aquello del retraso que estamos sufriendo ahorita para el 18. Entre 17 y 18 estaríamos tocando el punto más alto y para tener un pullback entre el 19 o el 20 de noviembre. ¿A qué se debe toda esta situación con el retraso de la alza del precio de Shiba? Aunque no es algo que ya esté pronosticado y que tenga que suceder en temporalidades exactas, Shiba se había estado comportando con una recurrencia cíplica bastante predecible. Pero sucede que el día de ayer Saitama se disparó brutalmente. Entonces empezó la gente a moverse de Shiba a Saitama y luego también Mana está terminando de consolidar su precio para comenzar con una sesión alcista que de hecho ya comenzó. Entonces eso jala mucho inversor hacia otros activos. Lo que hace que se pierda el interés de manera temporal en Shiba. Es decir, dicen, bueno, Shiba todavía va para largo, va a tomar unos días más y mientras pasan esos días puedo ir a Saitama, puedo ir a Mana y obtener un rendimiento. Ese es para el caso de la gente que está haciendo trading, pues obviamente van a querer estar en los lugares donde esté el impulso alcista y no donde estén lateralizando o con una tendencia bajista. Bueno, pues eso es lo que nos está afectando ahorita. ¿Qué es lo que esperamos? Que concluyan los ciclos alcistas de Saitama y de Mana o que tengan un retroceso para poder entonces tomar impulso con Shiba y salir de este punto de resistencia en el que estamos ahorita atorados. Ese sería el deber ser de lo que estamos esperando. Si vemos, por ejemplo, aquí tengo la gráfica de Saitama. Saitama está increíble ahorita. Tuvo este incremento a partir del día de ayer, desde el 11 y ha estado creciendo de forma descabellada. Lo vamos a poner aquí en la gráfica de 4 horas para poderlo ver. Y listo. Ahí lo deben de tener en pantalla. Y aquí podemos ver claramente cómo tuvo este pico máximo hasta los 132. Hubo un rechazo del precio. Ahí formó incluso un doble techo. Tenemos esta segunda vela que ya es más como un doji. Aquí hay un doble techo nuevamente. Hay una ruptura a la baja. Luego hay un intento de corrección. Y tenemos dos velas a la baja que están de forma simétrica ahí. Esto nos pudiera estar indicando un posible reproceso en el precio de Saitama. Viene de una escalada increíble. La verdad es que no creo que este sea su último periodo alcista. Creo que puede todavía recolectar un poco más de capital. Pero siendo sinceros, ahorita nos conviene que Saitama tenga este retroceso para poder captar capital en Shiba. Vemos también que está en su tercer o cuarto ciclo de ascenso. Entonces también eso nos da el indicador de que pudiera ser que ya se esté agotando el impulso de Saitama. Aunque tengo entendido que viene por ahí un proyecto de un evento que va a haber en Las Vegas y esto le pudiera dar un empuje adicional y al mismo tiempo darle un retroceso más amplio a Shiba. Habrá que esperar en los próximos días para ver cómo se comporta. Si Saitama pierde capital antes del evento pudiera darle oportunidad a Shiba de que le gane terreno y que ya no lo puedan parar incluso con el evento. Pero bueno, están pendientes también las noticias de enlistamiento de Shiba. Ya sabemos en plataformas como Robinhood, Kraken. El día de hoy, si no me equivoco, se dio de alta en otra plataforma. Lo cual también nos ayuda bastante porque es un impulso adicional. Esta plataforma, déjenme ver si lo encuentro aquí. No tengo el nombre. Pero bueno, me quedaron el dato que acaban de enlistar el día de hoy en otra plataforma. Una plataforma extraña, la verdad. No la conozco, pero también tengo entendido que van a estar enlistándolo próximamente en otras plataformas. Se llama CoinDSX, la plataforma. No lo había escuchado yo, pero pues bueno. Con cualquier plataforma en la que enlisten a Shiba, eso ya es ganancia porque captamos nuevo capital y nuevos inversores. Y pues bueno, en realidad esto es lo que estábamos viendo aquí con el precio de Saitama y con el precio de Shiba. También Mana, como les comenté, está teniendo su tendencia alcista. Esto va a captar muchísimo capital porque la proyección para Mana es muy buena. O sea, Mana es prácticamente el clon de Shiba en cuanto a impulsos y tendencias porque se están comportando más o menos en los mismos rangos de tiempo y de escalabilidad. Es decir, que se esperan los mismos rendimientos que se tienen con Shiba que con Mana. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos. Quería mostrarles este avance. Quería decirles cómo está el gráfico de Shiba en 24 horas, en 4 horas, y analizarlo en un periodo más corto. También quería mostrarles el gráfico con este indicador que se llama media móvil de Trotsky. Es un indicador que desarrollé para ustedes principalmente. Es un indicador muy bueno que mezcla la combinación de varias medias móviles y añade también el factor de Fibonacci justo al centro. Tenemos aquí las líneas azules que marcan la tendencia alcista y las líneas rojas que marcan la tendencia a la baja. Cuando las líneas azules están por encima estamos en una tendencia alcista y cuando las líneas rojas están por encima marca una tendencia a la baja. Entonces, visualmente, es muy fácil identificar en qué punto estamos. Tendencia alcista. Esto es una tendencia alcista. Esto es una tendencia a la baja. Perdón, esto aquí. Esto es una tendencia a la baja. Bien. Y aquí estaríamos haciendo el cambio hacia una tendencia alcista. Después de que se compactan estas medias móviles de que se vuelven prácticamente una línea, siempre se desborda en movimientos a la alza muy fuertes. Entonces, es bueno ver esta línea, cómo se está compactando, cómo el precio está regresando a su media móvil. Y obviamente, esperamos aquí que nos detonen un movimiento a la alza. Bien. Si quieren saber más acerca de cómo crear este fabuloso indicador, les voy a dejar este código en el canal de Discord. Por todas las redes sociales de la comunidad de Shiba, a la que yo pertenezco, y la de mis compañeros, mi amiga Valeria, que también hace un análisis técnico y lo mezcla también con el factor psicológico. Mi amigo Will, que se encarga de todo lo que es minería de criptomonedas. Chucky Flow, que también está en la parte de noticias, es un máster, es un crack, ese men consiguiendo noticias a nivel mundial. Tiene muchísimos contactos. Todas las redes sociales de mis amigos los voy a dejar aquí en la descripción del video. Y también van a poder encontrar el canal de Discord. En Discord, ahí platicamos acerca de las experiencias que hemos tenido cada uno con diferentes criptos. Nos ayudamos ahí, aconsejamos un poquito a la gente sobre inversiones seguras y demás. Y también ahí van a poder encontrar el código fuente de este indicador. Si es que les interesa, les gusta, es muy fácil de leer, tiene muchísimas bondades, ya se las he platicado en otros videos. Y aparte nos ayuda a poder predecir cuál es el punto exacto para vender cuando estamos en una carrera alcista y cuál es el punto exacto para comprar cuando estamos a la baja. Y pues bueno, eso es todo mi gente. Les habló su amigo Trotsky de Trotsky Trading. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Cuídense. Hasta luego.